Merengue de hombre de traba en el pecho Yo tengo palabras, como un buen gallero Cuando este un gallo, yo no me apendejo Cuando este un gallo, me juego la vida Cala de porazo, y eso me lastima ¡Maza! Cuando un miguelito, hago pebo el sol Ese tiro gracia, me lo bolso yo Está bien cuidado Y es de buena traba Y su calidad está bien cuidada Conexionista de pico.com Que guapo mi gallo, un golpe bolso Lo hace por los ojos Yo tengo dinero Hay en mi bocillo Y yo tengo orgullo Como un buen gallero Ay, que tiene aquí Ay, canto mi gallo, mi gallo colorado Te lo dice Maza, que estamos ganados Estamos seguros, busca la chispeta Que estoy bien ganado Ay, kiki, kiki Vámonos para Breña Criar, preparar, amarrar y soltar Privilegio de Dios y de un gallero Corazón, Hechua, preparar, amarrar y soltar Apagación, gritar blaga, amarrar y soltar Vez, por fin Vez, y soltar Vez, se está bien ganado